Ya no me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó Antes lo hacía y siempre era yo, quien te pedía que no Desde ese día que te abandoné, tu raste volvería por mí Yo no quería y no volviste más, y hoy te vengo a decir Si estás contéstame, vamos atiéndeme Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo superé Pues, el tiempo pasa y yo te echo de miedo En este punto te seré sincero y dejaré que abre mi corazón Está latiendo, desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho parte Y me arrepiento de lo que pasó Junior piano, el teo biónico Araja, el tipo del perfume caro Cuando empezamos eras para mí A solo un pasatiempo no más Así que nunca te consideré Y te pasé a dejar Y ahora todo cambió Y el te llamado soy yo Mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé No te olvidé Hasta hoy Vuelves El tiempo pasa y yo te echo de miedo En este punto te seré sincero Y dejaré que abre mi corazón Está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho parte Y me arrepiento de lo que pasó El tiempo pasa y yo te echo de miedo En este punto te seré sincero Y dejaré que abre mi corazón Está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho parte Y me arrepiento de lo que pasó